Hola que tal amigos, les saluda el Dr. Brooklyn aquí desde la final del gran reto de DJs ¿Para quién? Para en la vía panamá punto com Tu pistola, ¿dónde está tu pistola? Cuando sienta el cabún, tu pistola se atora, 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 atora Cuidado que te metes en tu tiro, cuidado que te metes en tu hilo En la vía panamá punto com, tú sabes, ok Quiero mandarle un respect, en la vía panamá punto com Tú sabes cuál a la que es de parte de Maraciat Ok Hola que tal mi gente, soy Freddy Sky, tú sabes, etc Quiero mandarle un saludo a la gente de la vía panamá punto com De parte de Freddy Sky, el Sobrenatural, tu salvación, historia de la música You know, bless